Queríamos informarle un poco a la comunidad lo que está pasando desde el momento que ha surgido todo este inconveniente con el famoso coronavirus que todos estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, explicarle un poco cómo está siendo el tema del uso. Hemos visto nosotros en nuestros equipos el elevado consumo que estamos teniendo porque la gente en teoría está quedándose en sus hogares. Venimos a Notón de Oro desde el sábado, ya un crecimiento, y día por día, desde el domingo, lunes, martes, ha ido aumentando bastante el consumo. Nosotros hemos visto incrementado más o menos un 20% en relación a la semana pasada y si comparamos lunes, martes y miércoles de la semana pasada con esta semana, es más de un 30%. Sí, eso es tanto por el uso de páginas web, muchos chicos están en su domicilio, bueno, que no pueden ir al colegio y están haciendo las tareas, gente que trabaja de su casa, redes sociales, streaming, digamos, eso también ha crecido mucho. Así que nos está demandando bastante más trabajo en los servidores y en los equipamientos para mantener y, digamos, darle el servicio correcto a la gente, digamos. En lo que es los servidores y las redes nuestras, no, está bastante bien y están hechas las inversiones hace ya bastante tiempo para poder soportar este crecimiento. Este crecimiento nosotros lo venimos pensando para dentro de 12 meses o 18 meses y se ha dado en 3 días. Por lo tanto, los equipos responden bien, no hay ningún problema. La red en la calle también responde correctamente. Ya estamos en contacto con otros proveedores de internet, digamos, de los que nos venden a nosotros el servicio, los datos. En caso de que tengamos que pedir más ancho de banda, lo vamos a pedir, ya tenemos el ok. Así que, en cuanto a los servicios y servidores nuestros, está todo perfecto, son equipamientos de primera. Y las inversiones que ha hecho la cooperativa en estos varios años nos permiten soportar esto sin ningún problema. Gracias por suerte. En esto estamos tranquilos y le queremos brindar también tranquilidad a la gente que lo puedan usar sin ningún problema y cualquier duda, bueno, nos pueden llamar, obviamente. Un consejo para la gente. Los rutas hogareños o las redes hogareñas de sus domicilios van a generar, van a soportar mucho más tráfico y mucho más procesamiento. En estos días. Seguramente sus rutas se van a ver afectados y van a tener que, tal vez, reiniciarlos, tengan que apagarlos, al menos una vez al día, porque no están preparados ningún ruto hogareño para estar tanto tiempo cursando tráfico durante tantos días seguidos. Eso nos va a pasar a todos, inclusive a nuestras casas. Así que, para que tengan en cuenta que en caso de cualquier lentitud que vean o que cualquier corte que sientan, posiblemente sea su ruto hogareño que está saturado. Por último, queríamos comentarle que, por este mismo motivo que venimos viviendo, la gente está trabajando más desde sus domicilios. Por ahí no están yendo a su lugar de trabajo y lo están haciendo desde sus hogares. Hemos tenido mayor demanda en lo que es pedido de conexiones. Por eso quería hacerle un pedido a la sociedad que tenga paciencia. Estamos trabajando, estamos tomando todas las medidas de seguridad que ya sea provincia, nación y todo el mundo sabe que tenemos que tener para hacer las conexiones. O sea, nosotros estamos trabajando normalmente con las medidas de precaución necesarias, pero bueno, se nos ha desbordado un poco con este tema de que hay muchas pendientes con respecto a conexiones de internet, sobre todo, dado porque la gente nos dice, sobre todo nos dicen, mira, che, estamos en casa, necesitamos laburar de casa. Así que bueno, le pedimos paciencia y estamos trabajando, estamos trabajando para seguir continuando con las conexiones. Gracias.